Yo te extrañaré, tenlo por seguro Fueron tantos bellos y malos momentos que vivimos juntos Los detalles, las pequeñas cosas, lo que parecía no importante Son las que más invaden mi mente al recordarte Ojalá pudiera devolver el tiempo para verte de nuevo Para darte un abrazo y nunca soltarte Más comprendo que llegó tu tiempo, que Dios te ha llamado Para estar a su lado, hacía lo que hizo Pero yo nunca pensé que doliera tanto Ya no llores por mí Yo estoy en un lugar lleno de luz Donde existe paz, donde no hay maldad, donde vuelvo descansar No llores por mí, es tan bello aquí Nunca imaginé Quiero que seas feliz Que te vaya bien Y cuando tengo que partir Espero verte Yo te extrañaré Yo te extrañaré Tenlo por seguro Como pensar que la vida puede terminar en un segundo La vida es polvo La vida es polvo Puede esparcirse En un momento Nada traíste Nada te llevarás Solo lo que había dentro Ojalá pudiera devolver el tiempo Para verte de nuevo Para darte un abrazo Y nunca soltarte Más comprendo que llegó tu tiempo Que Dios te ha llamado Que Dios te ha llamado Para estar a su lado Así es lo que hizo Pero yo nunca pensé Que volviera tanto Ya no llores por mí Yo estoy en un lugar Lleno de luz Donde existen Donde no hay nada Donde vuelvo Descansar No llores por mí Es tan bello aquí Nunca imaginé Quiero que seas feliz Que te vaya bien Y cuando tengo que partir Espero verte aquí Yo te extrañaré Tenlo por seguro Esto es para todas las personas Que han perdido Un ser querido Es una canción De fe De esperanza Y de fuerzas nuevas No me digas adiós No me digas adiós Si no hasta luego No me digas adiós Si no hasta luego No me digas adiós No me digas adiós Si no hasta luego No tengas miedo De morir No tengas miedo Y aunque tenga que alejarme Será por solo un momento No me digas adiós No me digas adiós Si no hasta luego No me digas adiós No me digas adiós Si no hasta luego No me digas adiós No me digas adiós Si no hasta luego Si no hasta luego No tengas adiós Si no hasta luego No tengas miedo No tengas miedo Y aunque tenga que alejarme Será por solo un momento No me digas adiós Porque yo Estaré esperándote en el cielo No me digas adiós No me digas adiós Si no hasta luego No tengas miedo No tengas miedo De morir No tengas miedo Y aunque tenga que alejarme Será por solo un momento Porque yo Estaré esperándote en el cielo Porque yo Estaré esperándote en el cielo Con los brazos abiertos En un lugar mejor Hoy el cielo No me digas adiós Si no hasta luego ¡Feliz! 1,2,3 Amuelito, que Dios te bendiga, que reine la paz en tu día, y que cumplan muchos más. Amuelito, que Dios te bendiga, que Dios te bendiga, que Dios te bendiga, que Dios te bendiga.